La gran parte de los contenidos de la revista que tenéis en las manos se dedican a eso, a analizar hoy cómo está la difusión y la programación del teatro clásico español, no sólo en España, en los grandes festivales españoles, sino además en todos los sitios. No me extiendo más, gracias otra vez, gracias especialmente a Linaen, que nos ha ayudado en este proyecto, en la elaboración, en la producción de esta revista, que veréis que tiene 13 expertos, muy muy expertos en la teoría y en la práctica teatral, los que escriben, los que hacen todo esto. Estar en Almagro, que es efectivamente, como decía Beatriz, el centro, dicen los clásicos, ha encontrado su centro. Bueno, pues el centro de presentar un volumen como este es Almagro. Porque este volumen no se estaría sin Almagro, y en este volumen se habla muchísimo de Almagro, como no podía ser de otra manera. Es fundamental dentro de esta historia del teatro clásico español, hoy, que reza la primera parte del título. Presentarlo en Almagro, pues sí, es realmente un acierto y da una plusvalía a este volumen que recordaremos, porque lo vamos a tener en nuestra biblioteca con mucho gusto, y recurriremos a él para aclarar cosas. El que no esté aquí, Julio, tiene también una ventaja, que sin ningún pudor yo puedo hablar bien del libro, mientras que Julio diría, si lo he hecho yo o si lo he pensado yo, pues no debería hablar tantas cosas buenas. Quitando el artículo que me ha correspondido, de lo demás puedo hablar cosas maravillosas, y es verdad. El diseño del volumen, son cuatro partes, para atender lo que él dice en su título, no sé si es de él o es de Arsenio o del comité científico, el llamar teatro clásico español hoy, dos puntos, los cauces globales de la vieja escena. Son cuatro los apartados, y ha encargado los artículos, son doce artículos, que está muy bien también, esto es un número muy teatral. Cuando Lope, Calderón, etc., etc., publicaban comedias, las publicaban de doce en doce, comedias adocenadas, que se decía en la época. Hasta en eso yo creo que ha sido un poco casualidad, pero bueno, vamos a hacer virtud de esta recolecta de doce trabajos divididos en cuatro partes. Nada, simplemente daros la bienvenida y deciros que sí, Germán, lo voy a decir. Tú y yo nos conocemos hace treinta años, para mí estar en estas sillas contigo me produce mucha emoción, porque esa combinación que hizo que yo y muchísimas personas, becarios de institutos y de universidades, nos sintiéramos muy cercanos desde la filología al teatro. Esos académicos como Rafa, como Antonio, pero, hijo, es que tú tienes un perro que, claro, que apasiona. Y tener esa cercanía y todo ese trabajo que hizo la academia por acercarse a la escena, porque yo sí que viví también esas acaloradas discusiones de cómo decir el verso y cómo no decirlo, y creo que para mí es un... bueno, me da mucha alegría estar aquí, porque somos, Isabel hace así con la cabeza, porque somos fruto de ese encuentro tan maravilloso que se producía entre la academia y la escena. Y realmente yo creo que merece mucho la pena ese esfuerzo que muchos festivales hacen, también el Dolmedo, de no sólo proporcionarnos espectáculos, no sólo recuperar obras antiguas, sino mostrar su vitalidad, su vigencia. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de clásico, ¿qué es un clásico? Bueno, un clásico es una obra excelente que ha superado el paso del tiempo, eso es lo que lo hace clásico. Y realmente se dice, y es totalmente cierto, que los argumentos al final son finitos, yo no me acuerdo qué número eran, si 18 o 23, argumentos en los que se podían resumir todas las tramas, todos los guiones. Todos ellos están en nuestro teatro clásico, ya sean los celos, ya sea el amor, ya sea la violencia, la ruptura en una familia, en una pareja, lo que uno quiera está en nuestro teatro clásico y por eso lo apreciamos hoy. Y efectivamente yo también pensaba hacer referencia, y no os la voy a ahorrar, a Pilar Miró y a su perro del hortelano, porque probablemente fue el primer esfuerzo con éxito de conectar con el gran público con expresiones que alguien podía tomar como arcaicas y ya periclitadas, y de alguna manera amortizadas para siempre. Y ese esfuerzo de Pilar, que llevó a una magnífica película, yo creo que también nos ha animado a recuperar muchas cosas. Y yo por eso solo me toca que agradeceros el inmenso esfuerzo de Archiletras, porque efectivamente lo que no se estudia, lo que no se difunde, claramente se erosiona y corre el riesgo de perderse, y lo que es el papel de los festivales, que es verdad que tienen su público. La gente durante el año va diciendo, bueno, nos veremos en Almagro. Y uno piensa, bueno, nos veremos en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Y efectivamente es una cita imprescindible para todos los amantes del teatro. Yo lo que espero es que esfuerzos, y por eso nos gusta desde el Ministerio, aunque sea desde nuestra modestia, y eso que tenemos en el Ministerio, ya veremos cuánto, en fin, la vida por donde nos lleva. Pero el Ministerio de Cultura es necesario, las revistas culturales son necesarias, las revistas literarias son necesarias, los festivales son necesarios, porque sin cultura no hay vida, pero yo digo que la vida sin cultura es mera supervivencia. Y nosotros no queremos solo sobrevivir, claro que queremos sobrevivir, pero queremos algo más, queremos vivir. Y esa distancia es precisamente la que cubre la cultura. Necesitamos hacer ese esfuerzo entre todos y conseguir que sea la ciudadanía la que exija más y mejor cultura. ¡Gracias!